Música Seguimos en Actualidad Agropecuaria junto al ingeniero agrónomo Eduardo Fernández, conociendo sus trabajos sobre el cultivo de algodón. Esto en la zona agrícola de General Capdevila, interior de la provincia del Chaco. Música Nos manejamos siempre con las condiciones climáticas. Nosotros tenemos una lluvia en el noveno nudo, ocho, nueve nudos, y hacemos 500 centímetros de MEPICUAT para que la planta se dibuje y se frene en serio. Y de ahí lo vamos midiendo a medida que va pasando su crecimiento. Si llueve hago, empezamos a hacer el psicocel común, digamos, el regulador común. Y este año tuvimos problemas que hicimos. Nosotros antes frenábamos con 20, 30, 40 centímetros, lo frenábamos. Este año estamos haciendo 120 y no podemos frenar el algodón. Yo no sé si realmente es mucho más vigorosa el algodón o el producto está dejando actuar bastante. Pero este lote hoy hace 15 días tiene 120 centímetros de psicocel. Y se nota que se reguló, pero no se frena y no se prancha como otros años, digamos. ¿Hasta qué altura piensa dejarlo ir? Nosotros tiene que tener 80, 85 centímetros más o menos la planta. Para un píquer es lo ideal para cosechar con píquer. Eso es la ventaja del pique, porque tener mejor prensa de planta y mejor calidad de cosecha. Que no sea muy chica la planta y que no sea muy grande, por supuesto. Y la planta de estos van a entrar en final de crecimiento, entre 18 y 22 nudos. Entonces ahí empezamos a planchar algo. Una vez que nosotros, llegó a su altura que nosotros queremos, empezamos a apretar con reguladores. Nos lo dejamos escapar y ahora está pronosticado esta semana lluvia. Estos van a entrar con 150, 160 de regulador, porque ya tenemos la altura que queremos. Estuvimos revisando un poco la cantidad de bochas que hay, más o menos cuántas por metro hay. Y bueno, ¿de qué tamaño? ¿Cómo lo ve usted? Sí, este año hasta ahora viene muy bien. Tiene mucha retención. Eso es lo más importante, porque no tuvo ninguna deficiencia hídrica, ni muy marcada algún efecto de plaga, ni nada. Entonces al no tener pulgón, no tener chinche, que vos le cuidas todo el ciclo, y le llueve, te tiene que retener la mayor cantidad de carga. Ahora están en 60, 80 bochas, y bueno, tiene todas las bochas arriba que lo tienen que terminar. Le falta, este es un algodón que va a estar para los primeros, de la primera quincena de abril va a estar totalmente terminado. Y por cosechar exactamente. Ahí ya entraríamos la parte de foliante, tenés un 15, 20 días más, una vez que se aplica el de foliante y ahí se entra cosecha. Pero en maurés completa de bocha vamos a estar en fines de abril, más o menos. Sin duda, una linda campaña y bueno, que fueron vencidos por la cantidad de agua que hay. En todo caso, diferente a otras zonas del Chaco y otras zonas del país. Sí, el algodón siempre es un cultivo muy de la zona, que se la banca mucho el clima, las condiciones adversas. Nosotros, viste, hace 26 años que hacemos algodón y tenemos una experiencia que conocemos, pasamos por varias variedades, entonces hoy hay muchas variedades en el mercado que mejoraron mucho el potencial de rinde, tienen buen comportamiento y cuando el tiempo le acompaña expresan su potencial y eso es lo que a nosotros nos da satisfacción. ¿Con cuántos milímetros se hizo este lote? Este lote debe, no tiene poco porque llovió mucho, estamos, vuelvo a recalcar, estamos en un campo que todo es alto, acá tiene que llover, pero acá en noviembre, diciembre llovió 350 milímetros, después tuvo lluvia de 50, lluvia de 70 y ahora tuvo dos lluvias chicas de 18 y 15 milímetros que hizo ayer. Así que más o menos este ciclo de algodón ya está con 400 milímetros de lluvia. Igual, pocos milímetros, 400. Sí, 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 seguro. Aparte son suelos nuevos y tienen que tener una buena rotación para soportar, todavía no se sienta que se manchonean ni nada porque está bien. Si bien las temperaturas fueron altísimas al mes de enero, que son lo que más afectan, sobre todo te empieza a alargar carga, empieza a abortar y el algodón retiene la carga normalmente hasta lo último, hasta las últimas consecuencias va a retener carga y le cae una lluvia y ahí te tumba la carga porque reacciona el algodón. Bueno, esto todavía ahora llovió, se mantiene la carga, eso quiere decir que todavía no viene con deficiencia, digamos, no está marcada la deficiencia para que ocurra eso. ¿Fue fertilizado el lote? No, este lote no es fertilizado, son lotes nuevos, tenemos lotes sí que están fertilizados porque fertilizamos el maíz sobre el algodón y fertilizamos el algodón sobre soja. El único cultivo que no se fertiliza es soja, pero sí se fertiliza el maíz que viene sobre el algodón y después se fertiliza el algodón que viene sobre soja. Y básicamente usted o su empresa, con su socio, ¿qué cultivos hace dentro de la organización? Nosotros hacemos, tratamos de hacer un 33% siempre de respetar la rotación que tiene que ser, hacemos soja, maíz y algodón. No hacemos otro cultivo, a veces hacemos algo de cobertura o no, uno cultivo de cobertura, pero yo como técnico, por ejemplo, el cultivo de cobertura tiene mucho que ver con el otoño que tengamos nosotros. Si tenemos un otoño llovedor y vos puedes tener, vos sembras y tenés un buen volumen de cobertura, es muy bueno, pero te tiene que llover también en la primavera, porque si no, ese cultivo de cobertura te entrega con muy baja porcentaje de humedad al suelo y vos vas a sufrir, te entrega el perfil seco. Entonces, este año fue ideal la cobertura porque tuvimos una primavera que llovió muchísimo, entonces la cobertura ahí fue a un papel muy importante. Pero hubo años donde la primavera, el año pasado, hay lotes que se sembraron en algodón muy tarde porque no tenían lluvia y bueno, los lotes que tenían cobertura tenían cero de perfil y después eso les repercutió en el rinde final, digamos, sobre todo en soja se nota más que en algodón. ¡Gracias!